Llevo a la disco y me está vacilando, bailándome y provocando, su técnica está funcionando, no sé lo que tiene que me está hechizando, yo sé, desde que me viste te gusté, estoy puesto pa' usted, estoy puesto pa' usted. Yo quiero saber pa' lo que tú estás, quiero un chiqui 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 chan, te veo toda la noche descontrola, tú quiero un chiqui 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 chan, de allá pa' aquí y aquí pa' allá, tú quiero un chiqui 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 chan, yo creo que tú estás pa' fiesta, tú quiero un chiqui 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 chan, yo quiero un chiqui 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 chan.